Música Queridos hermanos de Yo Creo en Dios, gracias nuevamente por estar con nosotros y que la gracia y el Espíritu de Dios llegue pronto a nuestros corazones. En muchas ocasiones andamos por el mundo dando vueltas, nos sentimos como ovejas extraviadas, no hayamos sentido a nuestra existencia, ni encontramos el camino indicado para seguir adelante y lograr nuestros objetivos, sin darnos cuenta nos hemos alejado de nuestro pastor y guardián. Es por este motivo que en esta ocasión te traemos esta bella oración a nuestro amado Jesús, el buen pastor, para darle la gloria a Jesús, porque Él siempre nos muestra el camino a seguir, nos permite reconstruir nuestras vidas, comenzar nuevamente y nos da la confianza y seguridad de que todo va a mejorar y nada nos faltará. Te invitamos a hacer esta oración cada mañana que necesites del Señor o durante nueve días seguidos, si tienes alguna necesidad en especial. Recuerda que el Señor nos conduce por fuentes tranquilas y reparará nuestras fuerzas cuando lo necesitemos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso Señor de mi alma, Tú eres mi pastor y el Rey de mi vida. Contigo nada me hace falta, pues Tú me proporcionas todo lo necesario para vivir y me conduces por caminos de amor y de paz. Tú me das nuevas fuerzas cuando tengo miedo de continuar y me impulsas a seguir en Tu compañía. Tú diriges mi vida con rectitud y haces honor a Tu nombre. Aunque pase por los más oscuros y tenebrosos valles, no tengo miedo, pues Tú vas delante de mí, guiándome y mostrándome el camino a seguir. Tu mano poderosa me sostiene y me inspira confianza y esperanza. Tú me defiendes, mi amoroso Jesús, de los enemigos que quieren dañarme y me unges la cabeza con entendimiento y sabiduría. Tú, mi amado Dios, llenas mi copa hasta rebosar. Por eso nunca nada me falta y tengo más de lo que espero e imagino, porque Tú me das en abundancia. Tu bondad, Tu amor y Tu fidelidad me acompañan cada día. Desde que amanece hasta que anochece y en Tu casa, Señor, siempre encuentro un refugio seguro. Es por eso que viviré para alabarte y darte gracias por todas las bendiciones que derrama sobre mí y sobre mi familia. Dame la gracia, Señor, de dominar mis pensamientos y mis sentimientos para corregir mis malas acciones. Concédeme, mi dulce Jesús, la virtud de la prudencia y de la cordura. Y cuando te llame, por favor, atiende generosamente mis súplicas. Por Tu inmenso amor, regálame discernimiento para no dejarme llevar de las malas influencias, ni caer en vicios e intrigas. Protege mi lengua de cosas tóxicas como el chisme y la habladuría, para no herir a las personas, en especial a los que están a mi alrededor, y para no pensar erradamente de ellas. Señor, te pido para que mis ojos vean lo mejor en la gente, que mi corazón perdone y mi mente olvide lo malo, para que así yo también pueda alcanzar el perdón de mis culpas. A Ti, oh Dios de bondad, hoy consagro toda mi vida y me dispongo bajo Tu poderosa protección, para que acrecientes en mi corazón la llama de Tu amor, ya que eres mi buen pastor y mi salvador. Deseo poner mi vida, mi hogar y mi trabajo en Tus manos, porque confío en Tu bondad. Ilumíname, hermoso Jesús de mi alma, con Tu luz radiante para ser dócil a Tus mandamientos y dejarme moldear bajo Tu criterio. Líbrame, mi Señor, de cometer actos violentos e impuros, por el amor que siempre has tenido para mí. Aléjame de la cólera, del rencor, de la rivalidad y protégeme de las desdichas, de los malos tratos y de las humillaciones, porque Tú eres el buen pastor, pues estás pendiente de Tus ovejas y cuidas de Tu rebaño. Que Tu gracia, Señor, me libre de padecer enfermedades corporales, mentales y espirituales, y que por Tu infinita misericordia pueda ser testimonio de Tu amor y de Tus bendiciones, llevando una vida llena de paz y de verdadero gozo divino. Mi buen Jesús, porque sé que cuidas Tus ovejas y las ayudas, por eso con fe, con confianza, con humildad y arrepentimiento de mis pecados, te pido ayuda para resolver esta urgente necesidad. Mi muy bendecido Jesús, guíame con ternura por las sendas que Tú tienes preparadas para mí, y protégeme de todo obstáculo, tropiezo, dificultad y estancamiento que se pueda presentar en mi vida o en la de mi familia. También te pido que alejes de mí todo pecado de soberbia, lujuria, envidia, codicia, gula, pereza o ira cometidas por mí, por mis padres, mis abuelos y mis generaciones pasadas hasta la primera, que me estén afectando en mi proceder o en mi crecimiento espiritual. Atiéndeme, dulce Jesús, de mi alma, para que estas culpas no me afecten a mí, ni a mis hijos o a mis futuras descendencias, y oriéntame para que en adelante pueda conducirme bajo Tu orientación, sabiduría, justicia, verdad y santidad, para que de esta manera pueda encontrar el verdadero camino siempre a Tu lado. Señor Jesús, que Tu gracia me baste, y Tu gloria me inunde, para que con confianza pueda andar de Tu mano, en tranquilidad y obrando cada vez de mejor manera. Escucha mi plegaria, Señor, que desde el fondo de mi corazón yo Te hago, y transportame hacia manantiales de agua fresca. Renueva mi alma y todo mi ser, y llévame hacia el paraíso de Tu compañía, para mostrarme lo bondadoso que eres con Tus hijos. Dame siempre Tu asistencia a lo largo de mi vida, y si así lo permites, Señor Dios mío, a la hora de mi muerte llámame, mándame a ir a Ti, tómame entre Tus manos, e infúndeme paz, tranquilidad y armonía, para alcanzar la gloria eterna. Señor, te alabo y te bendigo por estar siempre a mi lado, porque Tú eres mi pastor, y por eso nunca nada me faltará. Así sea. Ahora haz el credo, un Padre nuestro, tres Avemarías y tres Glorias. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook.